La profesora Luz Ángela Lara de Cadena La profesora Luz Ángela Lara de Cadena La profesora Luz Ángela Lara de Cadena Santander baila y encanta definitivamente este primero de septiembre es un evento maravilloso el próximo domingo ya estará este gran evento contémosles ustedes a la ciudadanía en general y a la comunidad también educativa y a todos los que nos ven en este momento todo lo que es como tal el evento Santander baila y encanta y el recorrido ¿verdad? ¿cómo va a quedar el recorrido? además la ubicación del evento ya es en otro sitio es en el Club Bavaria Real aquí en la ciudad de Onda bienvenidos de nuevo muchas gracias sí, venimos nuevamente porque hubo unos cambios en cuanto a la ubicación y el recorrido y el desfile entonces ahora nuestro bazar, nuestro primer bazar folclórico se va a realizar en las instalaciones del Club Bavaria Real y el recorrido y el desfile cambió ya la profesora Luz Ángela nos va a contar detalladamente cómo hacer ese recorrido también tenemos un jurado muy especial a nuestro evento nuestra queridísima periodista Sandra Troncoso la vamos a tener allá también evaluando nuestras candidatas, nuestras comparsas entonces pues es un evento para toda la comunidad en general que no se lo pueden perder nuestro primer bazar folclórico Santander baila y encanta pues como todos sabemos tenemos una nación multicultural, pluriétnica y vamos a estar viendo allí en escena a nuestros chicos representando las diferentes regiones de Colombia a través de una serie de muestras dancísticas, musicales, culturales, gastronómicas entonces todo esto vamos a tener por allí y muchas sorpresas más para que no se pierdan esta gran invitación profesora Luz Ángela, gracias profesora Xiomara profesora Luz Ángela Sandrita gracias por su invitación a ese gran noticiero que nos comunica y nos lleva esa información tan importante a todos los televidentes el recorrido cambió teniendo en cuenta el clima que está bastante ardiente entonces se nos prestaron las instalaciones del Club Bavaria Real el domingo primero de septiembre a las 8 de la mañana están citados todos los estudiantes con sus candidatas, sus carrozas y comparsas en el Parque Alto del Rosario llamado el Parque José León Armero el recorrido inicia allí luego vamos por el Paseo Bolívar bajamos la cuesta del 12 de octubre la esquina de la Plaza de Mercado luego cruzamos el Puente López el Hotel Lida luego seguimos por la Avenida Soto Camero llegando a las instalaciones del Club Bavaria Real ese es el recorrido del desfile el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana allí en el Club se irán a hacer las diferentes presentaciones que tienen programados los diferentes grados el grado preescolar y primero de la sede central y la sede del Alto del Rosario representarán la región de la Orinoquía y están encargados de las bebidas el grado segundo y tercero representarán la región de la Amazonía y ellos tendrán la venta de los tamales los grados cuarto y quinto están a cargo de la región pacífica y ellos venderán la carne asada los grados sexto y séptimo están representando la región Caribe y ellos tendrán la venta de la lechona los grados octavo y noveno representarán la región insular y tendrán a cargo la venta del zancocho y el grado décimo y once están representando la región andina y tendrán venta de empanadas pasteles, avena, mazato todos platos típicos de nuestra querida Colombia especialmente de la región andina de nuestro departamento del Tolima allí esperamos a toda la comunidad educativa santanderina y a todos los hondanos que nos quieran acompañar en este gran evento primer folclor santander baila y encanta que bueno, buenísimo bueno, entonces ya saben a partir de las ocho de la mañana recuerden arranca entonces todo el tema del desfile del Parque Alto de Rosario importante con la banda si, iniciamos el desfile con la banda de veteranos con la banda de veteranos que bueno Jaime, profesor Jaime Arango más conocido como Cucharita usted ya troba ahora pero aquí usted siempre como usted siempre tiene la troba está listo bueno, usted tiene algún evento que también va a ser allá dentro de la actividad general bueno, Sandrita, sí ya mis dos compañeras han promocionado el festival Bazar Santander baila y encanta pues sí como lo dicen nosotros los integrantes de la banda de veteranos queremos vincularnos a este más nuevo evento y con la participación la animación en el desfile ¿se está en la banda? sí pero en la banda de veteranos no en la banda de marichores en la banda de veteranos pero usted claro, claro pero usted ahí que toca ¿cuál es el instrumento? lo que me dejen tocar no, yo toco la tambora marina ¿la tambora marina? sí también la tambora marina pero bueno y nuevamente sende la invitación a toda la población bondada y circunvecina sobre todo mis alumnos los alumnos del Colegio Santander los quiero ver allá ya quiero verlo a ver si me pagan las deudas académicas que quedaron pendientes pero bueno, bueno, bueno a los padres de familia a la comunidad bondana ¿sí? yo sé que el Colegio Santander tiene su historia y la gente acá en Onda sabe el potencial de lo que es el instituto la institución evocativa técnica general Santander mi gloriosa institución general Santander bueno, Sandrita allá estaremos sí, claro arrasando con todo y brillando a la baldosa eso le iba a preguntar ¿usted va a mover el esqueleto? ¿va a mover? el esqueleto ya lo dije nosotros con la profesora Ángela ¿qué es lo que tenemos? un show no, no, no adelante en un show ¿ustedes son? un show no un show, un show no un show, un show ¿ustedes van a hacer un show? un show, sí, sí adelante no salgo no, nada van a avanzar no, no, no porque es una sorpresa que esta la sorpresa tiene que ser así pero vamos a ver una escena usted con la profesora en escena me van a ver sí voy a la ropa y la guata así para hasta allá lo evito profesora Ángela ¿usted se echó con él? aceitando esa cadera ah, ya tengo la cadera aceitada eso ¿ya la aceitó? 99.7 revoluciones por segundo ay, quizá usted es aceitado con la cadera bueno, bueno de todas formas allá en Bavaria Real lo esperamos el primero de septiembre primero de septiembre para que compartamos la alegría y el ambiente artístico de todos los estudiantes de los docentes ese día no se cocinen en casa las damas pendientes ese día échenle llave a la cocina y toda Bavaria a disfrutar de los platos típicos del ambiente bueno allá muy bueno y qué bueno que ustedes van a estar ahí en una presentación muy buena la profesora Luz Ángela y aquí el profesor Jaime Arango más conocido como cucharitas no, no se lo pueden perder eso va a estar buenísimo y con todos los eventos también venta de allá de comida comida la gente pregunta esa parte platos típicos carne asada tamales lechona empanadas pasteles bebidas frías masato avena cada grado tiene la venta están encargados de alguna de las ventas hasta qué horas es en Santander baila y encanta de 8 de la mañana a 4 de la tarde ah sí por nada laboral por nada laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde pues buenísimo pero el evento ya de bueno hay un reinado ¿no? hablemos de esa parte bueno se escogieron 6 chicas representando una de las regiones de Colombia entonces señorita la región arinoquía que es la de los pequeñitos amazonía y pacífico entre ellas tres se escoge a una que representa a la reina de la primaria luego vienen las tres de bachillerato que es región caribe región insular y región andina de ellas tres salió una una reina entonces van a estar a las reinas con sus comparsas también se va a evaluar el mejor grupo ¿sí? coordinación vestuario traje típico porque todos los chicos van a estar bailando diferentes ritmos de Colombia y deben de ir con su atuendo específico ¿no? no podemos ir bailando un bambuco con la palda de la cumbia o sea los chicos saben como es su peinado su maquillaje todo todo muy acorde a lo que a lo que se está haciendo entonces pues se va a premiar entonces dar a la reina mejor comparsa y al mejor parejo ¿qué más en cuanto a eso? bueno ahí en medio de las presentaciones los chicos también van a hacer algo de teatral va a haber un show de tamboras papallera papallera tenemos una obra loca de papallera claro que sí ambientando ahí el ambiente mientras el jurado nos da el veredicto final viene un jurado expertísimo como ya les comentaba nuestra queridísima periodista va a estar allí también evaluando a estos chicos un jurado viene también de Ibagué experto en el tema en preparación de reinas el profesor Mario de danzas de aquí del colegio integrado y la señorita Puerto Puerto Bogotá creo que es la que nos acompaña sería eso por supuesto yo también voy a estar en escena presentando un show especial con uno de los jurados vamos a estar ahí bailando entonces bueno van a haber muchas sorpresas ¿usted también baila? sí señora una gran baila creo es una artista ¿cuál es su ritmo? bueno me gusta aparte del folclore de bailar la música folclórica y tocarla que pues prácticamente la mayoría de los grupos que los los preparé yo ahorita para lo del folclorito pero quería como salir algo de lo de lo tradicional del folclore y voy a hacer una muestra de géneros latinos como la salsa y la bachata y el parejo y el parejo es uno de los jurados que viene a acompañarnos viene de Ibagué viene de jurado y viene a bailar conmigo también no pues eso va a ser sensacional salsa y bachata y lo de Donó es bachata sí eso lo toqué Donó Mare es de bachata que es pegadito al cuerpo así la bachata y pura salsa y pura salsa ritmo latino ritmo latino pero con ese calor no se puede bailar pegadito toca despegado esto va a estar bueno y ya todo está listo para que usted entre en escena también sí señora ya todo está listo ¿cuánto dura su puesta en escena? dura tres minutos y medio bailando usted salsa y bachata las dos ritmos a la vez cambia de uno con todo el atuendo y todo porque un buen bailarín tiene que tener el atuendo eso es lo que hace bello el baile el baile es con las luces claro o como usted tenga el traje si el traje entre más colorido genera más no pues claro es así ¿no? con toda la parafernalia toda la parafernalia que no ha visto esos eventos y vi gente que baila espectacular ¿cuánto lleva bailando? cuéntanos acá bueno pues yo ingresé a una academia de baile por allá hacia el año 2015 y desde ahí continué o sea en folclor primero fue folclor pero folclor estuve en Caiqué en Caiqué en Caiqué en Ibagué estuve allá en el parque recreacional de Confenalco que lo sacó hace dos años yo pues fui parte de la lengua artístico bailando música folclórica tocando y cantando veo folclor ¿es un artista? ¿es un artista? yo le di ¿y toca también instrumentos? sí ¿sí señora? ¿toca cuáles? el órgano mi instrumento principal es el violonchelo pero también toco el teclado la guitarra y percusión folclórica no pues ustedes tienen un artista allá en la institución de Caiqué y también ya tienen el grupo musical del colegio Santander estudiantes también tienen el grupo musical sí sí señora trabajo en contra jornada o sea en las horas de la tarde con los chicos que interpretan instrumentos entonces el grupo musical del colegio se compone de trompeta clarinete saxofón tengo dos guitarristas dos cantantes un tecladista ese es el grupo como tal institucional y el huiro pero van a tocar ¿y el huiro? claro es que ustedes hacen parte de la orquesta y hay que música toca música folclórica ¿y ya hace parte de la orquesta? sí yo estoy en el grupo vallenato ella también tiene un grupo vallenato yo soy el ayunvero ¿no sabe cuál es el instrumento? el ayunvero el que dice ayunque ayunbe ah también no me diga pero se va a presentar también usted ya la propia en los ángeles pero van a estar se va a presentándose y como bueno eso es como una orquesta pero tipo orquesta tipo orquesta o como es ah bueno me faltó el timbalero también ahí tenemos ¿cuánto lo componen en total entonces? muy bueno somos como 8 o 10 integrantes en total pero se llama como el grupo en sí se llama aires de mi tierra pero es una orquesta o es solamente es un grupo de música folclórica aires de mi tierra no hay que verlos en escena por favor estaban ustedes dentro de toda la agenda no pero hay que colocar si se puede colocar ahí incluirse si podemos claro que si podemos hacer una muestra ya hemos tenido diferentes presentaciones la propia Luz Ángela la propia Luz Ángela ha estado ahí con su guiro con toda la actitud del sabor porque la percusión es fundamental y ella ha estado ahí entonces ya tenemos un repertorio montado muy seguramente vamos a estar allá ah bueno listo aires de mi tierra sorpresas otro esto está saliendo pero buenísimo va a su presentación la de la profesora Luz Ángela la de profesora Xiomara no pues aquí todos con artistas por favor estamos con artistas si porque tienen son artistas antes son docentes pero también artistas claro porque van a mostrar todo lo que tienen y porque yo sé que ahí lo tienen verdad el sabor del folclor de los ritmos porque es que eso tiene que estar en las raíces claro la sangre eso se siente se siente para que se viva se tiene que sentir y gustar además que la profe también es muy buena en el baile la profesora Luz Ángela la ha visto bailar y que dice acá el profesor Jaime Arango cucharita igualito también y sumado a la profesora Xiomara se armó el combo se armó todo el combo completo bueno eso está espectacular de verdad agradecerle la presencia de ustedes hoy profesora Luz Ángela Lara de Cadena docente de ética y religión a nuestra profesora también que ha estado con nosotros Xiomara Alexandra García Banegas de profesora artística y a el profesor Jaime ex docente pero siempre se era profesor toda la vida toda la vida Jaime Enrique Arango Borueña y miembro activo del consejo directivo quiero agradecer al rector al doctor Eduard Rubio porque a él muchas gracias a toda la comunidad educativa al consejo directivo consejo de padres también consejo de padres exacto a la comunidad educativa cualquier persona que quiera asistir puede ir puede ir esa es la invitación es abierta y no tiene ningún costo gratis y no tiene ningún costo y va a ver todas estas diferentes puestas en escena y van a disfrutar un domingo diferente un domingo variado donde usted va a conocer muchísimo más de la institución educativa técnica general Santander con 130 años de historia en Santander baila y encanta muchísimas gracias por su presencia hasta que se habla aquí no, no, no ya simplemente agradecerle y ya no es trova es una copla una copla entramos con trova y ahorita va a coplar hoy quiero agradecer a la directora del canal gracias por permitirme invitar a estar en Bavaria en el Club Bavaria Real eso es algo pero coplado bien trova y copla sí bueno vamos a hacer algo para terminar ya la entrevista agradecerle la presencia bienvenido siempre y es vamos a decir a capela primero de septiembre Santander baila y encanta los esperamos ¿qué tal? listo vamos entonces todos ustedes cordial invitación este de primero de septiembre Santander baila y encanta los esperamos no 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 Gracias por ver el video.